Buenos días, buenos días, vamos que acabo de entrarme por la radio y que la gripe porcina va a afectar al 50% de los europeos, no jodas, nos vamos a morir ahora por culpa de los guardas, con los ricos que está el jamón. Bueno, pues que es 1 de mayo de 2009, estoy dando un paseíto, pero aquí por la playa no hay nadie y voy a ir a la radio y han dicho eso, joder, estamos jodados.